Y por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy es un vídeo especial porque es la primera vez Que voy a hacer este reto con Colacao Así que dejad un pedazo de like Me habéis dicho, Anielo, hazlo con Colacao A ver, reto, 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 no sé si será reto ¿Colacao? ¿Colacao? Eh, Colacao Llámadme Una colaboración guapa, porque este vídeo No está pagado, ¿y en qué sale aquí Colacao? Que yo siempre he sido team Colacao, a mí en Nesquid Bueno, pues está bien, pero Colacao con los grumitos No es que esté intentando vender este producto Pero que Colacao me llame Ahora en serio, vamos a hacer este vídeo con Colacao Una cucharada de Colacao cada vez que dice Linduras Kimberly Loaiza Tengo muchísimas ganas, tengo preparado aquí El agua fresquita Solo con cucharilla grande, es una cucharilla pequeña Pero podemos echarnos dos veces Vamos a probarlo primero con una, a ver cómo nos afecta El Colacao y luego con dos Cada vez que Kimberly Loaiza en la canción de más Dice Linduras Así que vamos a ver qué tal La verdad es que Me lo habéis dicho Y no sé cuántas veces dice Linduras Si dice Linduras Si no dice Linduras ¡Vámonos! ¡Oh! Creo que he dicho hola, Lind No me digas que ahora viene Linduras Por favor, no me digas que ahora viene Linduras No Lo he parado justo, ¿no? Porque iba a decir algo y de repente escucho ¡Lin! ¡Lin! ¡Lin de Colacao! De Colacao, Lin Vale, mira, está lleno, ¿eh? Está lleno Porque yo soy más de café que de Colacao Pero de vez en cuando un Colacao por la noche viene bien Vamos a tomarnos una cucharada de esto Esto, yo estoy, yo estoy en plan fitness Y esto me va a engordar, ¿eh? Está bueno, amigo Yo sé que me he metido un poco ¿Os me gusta mi sonrisa? Soy Chexy Me he limpiado un poco ¡Oh! Está bueno, ¿eh? Pero... ¡Oh! Yo me he puesto todo manchado Madre mía, he llenado todo de Colacao Bueno, no pasa nada Este reto me mola, ¿eh? Este reto me mola Porque no es algo malo Pero sí que te afecta, ¿no? Está como es agridulce Está bueno, pero después ¡Pla! Te pega ahí Estoy muy contenta de tenerlos aquí de nuevo Bueno, les cuento Tenemos la placa de 100.000 Tenemos la placa de 1.000.000 Y ahora vamos por... ¡Más! 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 Yo también quiero mucho más No quiero más de lo que tú me das Cali y el dandillo Bueno, esto voy a parar ya, ¿no? Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos 10 millones No, 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 no ¡Añelo! Es una buena idea Me habéis dicho incluso Decirlo con más Y yo, a ver, no tiene sentido Hacerlo con más Porque es que más Lo dice cada segundo O sea, es que más es el escribillo Es el inicio, es todo Es más He dicho Linduras Que también me lo habéis dicho Pero no creo que lo dirá tanto Ahora vamos a echarlo un poquito más ¿Vale? Vamos a echarlo un poquito más Agua ¿Por qué intento hablar? Con la cara en la boca Pero es que mirad lo que he hecho Madre mía Que después tengo que yo Que limpiar Mira, todo de colacao Y me muero Es que hay que ser tonto Para hablar Con la boca llena de colacao Madre mía, madre Madre mía, madre mía Madre mía Espérate, que me voy a quitar los pantalones Que aquí no me vais Pero para no mancharlos Porque es que Olaba los pantalones Pero, hostia Joder Madre mía Como está todo de colacao Madre mía El portátil Madre mía El mando de la Play Está lleno de colacao No sé si lo veis Un color así marrón Madre mía Si es que llena Oye, madre mía Me llena todo, eh Eso va a ser el challenge Después de limpiar todo Madre mía Madre mía La que he liado Madre mía La que he liado En un momento No se ocurren cosas buenas Casas buenas No se ocurren No Madre mía La que he liado Venga No No Guau Imaginais Me hace linduras Es que como Cada vez se van más 10 millones de linduras Y aquí ha cambiado Hostia Se me ha ido Acá por Otra parte Oh Estoy Oh Madre mía Es que yo sigo diciendo Que esto está lleno Es que he llenado todo De colacao Es que por donde mira Hay colacao Por donde mira No, esto no es un buen reto No es un buen reto Porque está todo lleno De colacao Es que está todo lleno Madre mía Es que he liado La he liado Por favor Que no venga ahora mi padre Porque como venga mi padre Me mata Y no por la vez O sea Por otro lado Madre de Dios Somos una gran familia Yo no creía Lo que veía Los suscriptores Crecían Crecían Más Me preguntan Cómo lo logré Contesto Que con amor Todo puede ser El amor Todo puede ser Vale Tú vas por la calle Y dices Tú quiero mil euros Pero no tengo dinero Con amor Todo se puede Y empiezas A decir Amor 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 Y te nace mil euros No Pero es un mensaje bonito No 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 Voy a tomar Un poquito Vale No mucho Pero es que todavía Me duele La garganta Todavía me duele Hola Ahora es que es algo De la película De piratas del caribe Hola Soy Ya Esparro Yo cuando era chiquitito Iba corriendo Cogía el coagado Y hacía Y me lo comía Me acuerdo una vez Que me tragué Tanto coagado Que casi me muero Porque era una cuchara grande Me lo metí entero en la boca Se me hizo una plasta Aquí y yo Cuando era chiquitito Agua Pero os lo juro Que me estaba agando De verdad Oh Vamos todos a festejar Hard, hard, hard 10 millones vamos por más Más, más, más Siempre mi familia será Y te mostró Mira No puedo más, eh No puedo más Voy a coger uno grande Mira, me está yendo ya la barriga, eh Creo que este va a ser el último Va a ser el último Así que va a ser grande Y no más Porque es que Tampoco es muy bueno Tomar coagado En cucharadas O sea, no es bueno Aparte porque enguerda muchísimo Porque sano no es Esto es para la leche Esto es para la leche No recomiendo hacer esto, ¿vale? No escucha nada de vez en cuando Sí, porque es tan bueno Pero tampoco tanto Porque entonces Vamos allá Es que soy tonto He dicho Si no respiro por la boca Puedo respirar por la nariz He respirado por la nariz Se me ha subido el colacao A la nariz Y ya tengo la nariz A ver si salen las mocas Con colacao Madre mía He llenado todo de colacao Estoy llorando hasta colacao Mira, paso De verdad paso No, no, no Un chiquitito Y ya está No más Porque es que He llenado todo Es que si miráis todo O sea, por favor He llenado todo el cuarto Y lleno de colacao Madre mía Todo el cuarto y lleno de colacao Todo, todo O sea, es que no Si veis el mando de la play Si veis el ordenador La play Madre mía La que he liado, por favor Yo de verdad No, no sé qué decir Bueno gente Si os ha gustado este vídeo Like, favorito Suscribiros para más Espero llegar vivo hasta mañana Porque aquí Se me ha metido aquí la garganta Y tengo colacao Si queréis más vídeos como este De colacao y tal Y de retos Pues dejad un pedazo de like Que siempre os gusta esta serie Que la apoyáis muchísimo Y nada Si veo que es muy apoyada Pues cuanto más apoyada sea Antes traigo otro reto de este Creo que el colacao está guay Pero ha sido más fuerte Ha sido un reto duro Ha sido un reto duro Madre mía Como está mi cuarto Bueno, ahora voy a limpiar mi cuarto Así que nada Espero que os haya gustado Like, favorito Suscribido para más Un beso, un abrazo Te quiero y un adiós Hasta luego, chao Chao Es que soy tonto Suscribete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscribete Suscribete